¿Alguien creería que estoy enfocando a equivocada? Que ahí no hay nada Escuchen Esa nada suena así Tordos músicos Hay personas Que uno las mire y parecen Ser así Como que ahí no hay nada Más que una persona Pasan los coches Pasa la gente Y no pasa nada Pero a lo mejor no es que no hay A lo mejor es que no aprendimos a ver Y casi seguro A escuchar ¿Alguien creería? Gracias.